Hoy reparten cartas en la mesa El Kikus abaté y cifre no me da Luz el tub y asiste a la partida Y el Noy de Sucre vigila en la esquina Currutia postao Tras el humo del cigarro salió de Ferrer y guardia Con la media noche empieza la partida La revancha de la que se dio por perdida Hoy la idea merece ver un nuevo amanecer Grant y Oliver va de mano y a escaso canta Las cuarenta pastores tras la cara Mulo ser patenta tras la roja y negra Por si acaso llegaron los que inventaron La engaños a mano negra y con su guerra Caidieron llevar la tragedia Con la media noche empieza la partida La revancha de la que se dio por perdida Buena idea merece ver un nuevo amanecer Hoy las fratas están gritando Artas de falsos halagos exigiendo ilusiones Que suturen recepciones Reclamando utopías que rescaten nuestras vidas Con la media noche empieza la partida Con la media noche empieza la partida La revancha de la que se dio por perdida Hoy la idea merece ver un nuevo amanecer ¡Eh! ¡Eh! Falca la gente alaberada Los de la casa desde la montaña Al sindicato libre hasta suelto de cacería Pobre baronero Los anarquistas apuran la noche sin que la vigilia arrebate Por hasta el sueño que haga posible Fabricar el pan y coger el nimble Cada tres de la mañana El banquero sigue en su cama El banquero sigue en su cama